¡Feliz Día del Amor! Y el amor está en el aire verdaderamente aquí en la Hora de las Compras. Estamos felices, felices realmente. Y hoy les quiero decir a toda nuestra teleaudiencia que les amamos. La Hora de las Compras ama a cada persona fiel a este programa. Así que hoy estamos totalmente enamorados, totalmente, realmente, para dar amor. Porque dar amor también es compartir todo lo bueno que tenemos aquí en la Hora de las Compras con cada uno de ustedes. Y hablando de amor, el amor tiene muchas formas de expresarse. Evidentemente, ha llegado la Hora de estar juntos y regalar lo mejor a tu persona favorita puede demostrar, puede expresar de la manera correcta cuánto la amas. Así que en todo este mes de febrero ya te estuvimos compartiendo todas las novedades que tenemos para vos. Pero vamos a seguir los días siguientes. Así que seguí, por favor, prendidísimo a todos los consejos, a todos los tips que te vamos a seguir dando. Porque, como te he dicho, el amor está en el aire. Realmente, la Hora de Estar Juntos vino con todo. Así que para enamorar a toda nuestra teleaudiencia y estar a tono con esta fecha, por favor, señor director, vamos con el primer material. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Horadelascompras.com! Y cada segmento está pensado en vos. Si vos querés, por ejemplo, herramientas, solamente tenés que entrar en la pestañita de herramientas y te va a desligar todos los productos que tenemos para vos, caballero. Así que aquí realmente para dar amor a la familia tenemos productos de primera calidad y originales de la hora de las compras. Así que ingresá a nuestra página web y también seguidnos en nuestras redes sociales. estamos como arroba la hora de las compras en Instagram y en Facebook. Así que, señor director, ya que estamos en un especial del día de los enamorados, quiero que vayamos a los consejos que podemos darle al caballero para sorprender a ella. Llegó el mes del amor y en la hora de las compras te queremos dejar opciones para mimarle a ella. Porque regalar amor es invertir en su bienestar. Estas son las opciones para que ella pueda armar un mini spa en su propia casa. Porque la hora de las compras es la hora de estar juntas. Así que los consejos que te voy a dar, caballero, y te decía al principio, si aún no tenés el regalo perfecto para sorprender y expresarle tu amor en este día a esa dama, puede ser que le estés cortejando, por ejemplo, o ya sea el amor de tu vida, tu esposa, tu novia. Quiero dejarte estos consejos maravillosos, lo tengo aquí en piso hoy. Y quiero, por favor, señor director, que vayamos con el primero. Te gustaría deshacerte de la grasa localizada y desagradable celulitis. Presentamos el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic. Resultados sin cirugía. Una búsqueda en internet te mostrará que la cavitación ultrasonica es la alternativa segura y no invasiva a la liposupción que te ayudará a reducir los depósitos de grasa localizados y esa fea celulitis. Durante años, los spas de belleza han proporcionado la cavitación a ricos y famosos y es toda una sensación en revistas de salud y belleza. Esculpe, modela y tonifica tu figura con Cavitat Ultrasonic. Tú también puedes disfrutar de todos los increíbles beneficios de la cavitación por una fracción del costo de una sesión en un spa. La cavitación produce ondas de ultrasonido y cuando ajustamos a 10.000 kHz es el mismo ultrasonido que todos conocemos. Reduzca esa rebelde grasa localizada y la apariencia de la celulitis en solo 10 minutos por semana. Presentamos el clínicamente comprobado Cavitat Ultrasonic. La alternativa no invasiva a la liposucción que te ayudará a reducir los depósitos de grasa localizados y esa fea celulitis. Cavitat emite ondas de ultrasonido que penetran la piel y crean micro burbujas graciosas en las células de grasa que se expanden hasta que liberan los ácidos grasos. Cavitat es fácil de usar, seguro y eficaz, sin dolor ni incomodidad. Apenas sentirás las ondas de sonido. Pero mira cómo las moléculas dentro de esta gota de agua reaccionan a las ondas ultrasonicas. Se expanden tan rápido que sin calor el agua se evapora en segundos. Y como el cuerpo humano es dos tercios de agua, esto es parecido a lo que sucede dentro de las células de grasa. En tan solo 10 minutos por semana, finalmente podrás reducir esos rebeldes depósitos de grasa que no desaparecen con solo dieta y ejercicio. Logra tu abdomen plano y tonificado, una piel lisa y sin visible celulitis. Tus rollitos se disminuirán dándote una sexy cintura de avispa. Tendrás tus muslos, caderas y glúteos esculpido y sin visible celulitis. Piernas más firmes y estilizadas. Y brazos que se verán más jóvenes y tonificados. Definitivamente este es un regalo ideal para sorprender a la persona favorita porque yo te voy a aconsejar a qué mujer no le gustaría recibir un producto que le va a ayudar a reducir esas grasas localizadas en el cuerpo pero también en un mismo aparato poder tratar y tonificar su rostro porque la piel del rostro también se puede tonificar. Y esto, esa es la particularidad del Cavitat Ultrasonic. Realmente poder hacerse todo el sistema y toda la tecnología de ultracavitación tanto en el cuerpo como en el rostro es lo ideal y es lo que toda mujer sueña. Así que el Cavitat es una recomendación que hago para poder sorprender a esa mujer, a esa dama que le gusta cuidarse. Y tengo aquí en mano y les quiero mostrar también lo fácil que es utilizar el Cavitat en sus dos funciones, tanto cuerpo como les decía, como también en su función rostro. Yo voy a activar la función rostro. Ya vamos viendo que todo el sistema de luces LED se empieza a activar y es tan fácil de utilizarlo que realmente toda mujer lo va a amar. Es como un tratamiento también de relajación que puede hacer la mujer al principio del día, por ejemplo. Así que caballero, vos que querías un buen consejo para regalar, te quiero recomendar Cavitat. ¿Cuál es el movimiento que tienen que hacer toda mujer cuando se está realizando? Realmente cualquier tipo de tratamiento en el rostro es en el movimiento ascendente. Entonces van estirando el rostro, va a desaparecer y va a realmente eliminar y ir reduciendo todas las marcas y los signos visibles, esos de la edad que necesitamos realmente tratarlos ya. Y nos aconsejaba la Cosmiatra programas anteriores que desde los 24 años vamos perdiendo el colágeno natural de la piel, así que se va desactivando, digamos, de forma también descendente. Así que qué bueno que le puedas regalar un elemento que le va a ayudar a embellecer la piel de su rostro. Eso es el Cavitat, realmente un producto recomendadísimo aquí en la hora de las compras. Y si todavía no tenés ese regalo, esta es la primera opción que te doy porque verdaderamente es un producto innovador y poder tener prácticamente un spa en la comodidad de la casa. Pero yo te voy a seguir dando consejos porque si lo que vos querés realmente es sorprenderle y darle lo mejor, todo esto que te voy a presentar, podés comprarlo hoy y sorprender verdaderamente porque cada producto tiene una especificación y un beneficio diferente. Entonces, ¿sabes qué podés hacer? Regálale todo. Y que pueda ella armar ese lugar de su casa, en ese lugar de su casa puede armar un verdadero spa. Cavitat, un producto realmente que va a tratar el rostro y el cuerpo de la persona a quien amas. Escanea en este momento el código QR que aparece en pantalla. Eso te va a direccionar directamente a Cavitat y a todas sus especificaciones técnicas, su descripción. Ahí vas a poder ver cada detalle que vos querés asegurarte antes de comprar Cavitat. Cavitat, realmente la terapia de luz LED que no le puede faltar a esa persona a quien tanto amas. Paso a contarte el precio. Cavitat tiene un precio normal, como lo ves en pantalla, de 770.000 guaraníes. Pero como llegó la hora de estar juntos, ¿sabes cuánto queda el Cavitat? Por tan solo 650.000 guaraníes y ya te estás llevando este producto de ultracavitación en la comodidad de la casa de tu persona amada. Te estás ahorrando 120.000 guaraníes. Y también lo puedes pedir en cuotas de 81.000 guaraníes. Así que el Cavitat, este producto realmente de terapia, de luz LED, que no le puede faltar a esa persona a quien amas. Y ¿sabes qué se me está ocurriendo? Una de las formas también de expresar amor son los actos de servicio. Así que si vos querés ayudarle, darle amor, no solamente darle un regalo material a esa persona a quien amas, también querés tomarte el tiempo de ayudarle, de darle ese acto de servicio, ese tiempo de servicio, ¿qué te parece si románticamente le ofreces ayudarle a utilizar los productos que también le estás comprando? Así que esto se puede tornar sumamente romántico. Llama ahora mismo al número que aparece en pantalla y pedí tu Cavitat para poder sorprender y dar también esos masajitos de ultracavitación a la persona favorita. Aprovecha y llama ya. Acá los varones del set están diciendo que ya mismo van a comprar el Cavitat para poder sorprender a quienes aman. Señor director, quiero darle otro consejo al caballero, así que vamos con el siguiente material. Nunca había visto una afeitadora como esta. El futuro de la depilación femenina está aquí. Presentamos la Finishing Touch Flawless New Razor, un descubrimiento revolucionario en depilación. Esta no es una afeitadora común. Es la primera maravilla tecnológica bañada en oro con 200 facetas de precisión que remueven todo el vello. Es una afeitadora tan al ras, no se parece a nada que haya usado. Flawless imaginó un nuevo modo de depilarse. No es necesario usar agua y es tan suave y precisa que no causa cortes ni deja bultos ni quemaduras, ni siquiera en tus áreas más sensibles. No tengo que usar cremas de afeitar, no tengo que pasar más tiempo en la ducha, solo la tomo y me depilo cuando necesito. Flawless New Razor es como ninguna depiladora que haya visto antes. Un cabezal pivotante que se desliza y recorre sin esfuerzo cada curva, así puede depilarse dejando la piel suave como la seda. Me encanta cómo pasa por mis rodillas. La paso por mis tobillos, así que si están a la moda se las recomiendo. Esta es la mejor para mí. Un modo revolucionario de depilarse, tan preciso que es como una navaja, pero suave y seguro al tacto. Es tan suave que no puede cortarte y es perfecto para jovencitas como yo. Realmente puedo tener piernas suaves, aun cuando no tenga tiempo de ducharme. Recargable y ecológica, instantáneo, sin dolor, sin agua, en cualquier momento y lugar. Y con su luz LED no se le escapará ni un vello. Experimenta el futuro de la depilación. Nunca había sentido una depilación tan suave. Flawless New Razor de Finishing Touch. Es realmente el New Razor otra de las opciones favoritas para regalar y sorprender a tu persona amada. ¿Sabes qué? Le vas a solucionar tiempo y también esos malos ratos cuando ya sale apurada. Yo te voy a contar, caballero, porque a veces vos no sabés esos secretitos que nosotras tenemos. Salimos apuradas y no estamos impecables. Nos sorprende algún vello que descubrimos ahí cuando estamos en el auto. El New Razor te va a ayudar a eliminar todos los vellos indeseados y le va a ayudar a esa persona quien amas. Así que va a poder depilarse en cualquier lugar. ¿Saben por qué? Porque no necesita cremas, no necesita tampoco ningún tipo de jabón, ni siquiera agua para ser utilizado. Y su sistema también de corte bidireccional hace que no se corten. ¿Vos sabés lo que es? Le vas a evitar, por ejemplo, lesiones. A veces, si alguna vez viste una curita en la pierna de tu amada, ¿sabes qué significa eso? Una mala depiladora. Así que para ahorrarle ese mal rato a la persona quien amas, le podés regalar el New Razor. Encima tiene una luz LED incorporada que hace, miren lo que es, que hace que ningún vello indeseado se pueda escapar. Ese es uno de sus beneficios, uno de sus atributos y también que es recargable y de hecho viene con su cable de carga de USB. Así que le va a durar para siempre, solamente recargar y esa persona quien amas va a poder depilarse de manera correcta. El New Razor, la depiladora enchapada en oro 18 quilates, es una joya verdaderamente. Vas a quedar súper bien regalando New Razor. Te quiero, por favor, solicitar que puedas en este momento escanear el código QR que aparece en pantalla. Porque ese código QR que aparece ahí no está, no está de valde, señor. Es para que vos saques tu celular, puedas escanearlo y te pueda direccionar a todo, a todas las descripciones, todo lo que yo te estuve contando aquí de New Razor y también puedas pedirlo a través de nuestra página web. Te quiero contar el precio. Aprovecha realmente. Porque estamos aquí en la hora de estar juntos en la hora de las compras y estamos tirando la casa por la ventana. El precio normal es de 490 mil guaraníes, pero ahora lo puedes llevar por tan solo 392 mil guaraníes. Te estás ahorrando 98 mil guaraníes, incluso lo puedes pedir en cuotas de 84 mil guaraníes. Las compras directamente por la web, así que aprovecha realmente el New Razor. Yo te estaba diciendo, hacele un spa, hace que ella pueda hacer su ultracavitación, pueda también depilarse de forma correcta, evitarse, por ejemplo, a veces invertir en costosas depilaciones, ¿verdad? Que escuchamos por ahí, en la comodidad de su casa. Ella va a poder tener un producto que realmente es todo lo que cualquier mujer necesita, porque odiamos esos bellos demás. Así que el New Razor, aprovecha, envía un mensaje WhatsApp al número que aparece en pantalla. Pedí ya mismo tu New Razor para sorprender a la persona favorita. Señor director, mientras los caballeros siguen comprando y siguen realmente pensando en cómo sorprender a su persona favorita, vamos al siguiente consejo. Presentamos el nuevo Dermawand Pro, 50% más potente que el Dermawand regular para resultados aún más asombrosos. Tengo 45 años, he estado usando Dermawand desde los 36. Me enteré del nuevo Dermawand Pro y dije, tengo que tenerlo. ¿Quién no quiere verse más terza y tonificada? Yo sí. Y Dermawand Pro es más delgado, más ligero y con un mango suave que lo hace fácil de manejar. En cualquier momento durante este programa puede ordenar el nuevo Dermawand Pro. Y hoy puede lograr resultados aún más asombrosos con el nuevo Dermawand Pro, que es 50% más potente que el Dermawand regular. Es más delgado, más ligero y con un mango suave que lo hace fácil de manejar. El Dermawand Pro es este tercer consejo que te dejo, caballero, para sorprender a la persona favorita. El Dermawand Pro es el sistema de radiofrecuencia que verdaderamente activa el colágeno de la mujer a quien tanto amas. Y en su nuevo diseño no solo lo hace más ligero, sino que además gracias a sus tres nuevos niveles de radiofrecuencia, lo hace un 50% más poderoso. Te estoy hablando del Dermawand Pro. Este producto ya tiene unas mejorías del Dermawand original. Por lo tanto, realmente está comprobado que es un tratamiento de radiofrecuencia facial ideal, de belleza para revertir los signos visibles de la edad. Y tiene una tecnología realmente que ayuda. Estamos hablando del rostro, como ves en imágenes en este momento, y te hace lucir mucho más terza y joven. Tan fácil es de usar el Dermawand Pro que solamente basta conectarlo, así como estás viendo aquí. Yo tengo mi Dermawand enchufado. Solamente tenés que conectarlo y ya estás haciéndote radiofrecuencia en la comodidad de tu hogar, señorita. Pero este es el tiempo donde le estoy aconsejando a los caballeros que puedan regalar Dermawand Pro. Y si sos vos, mujer, la que me estás escuchando y viendo, envíale ahora mismo un print de pantalla o una foto de este momento de tu pantalla a la persona que te debe ese regalo en este tiempo de los enamorados. Porque el sistema de radiofrecuencia realmente necesitas para poder realizarte vos misma la radiofrecuencia. Ese es el Dermawand Pro. Miren lo que es. Y es sumamente efectivo. Vos le vas aquí. Yo en la parte de atrás del producto puedo direccionar la intensidad. Le pongo ahí un nivel de intensidad. Ahora le puse nivel de intensidad 9. Tiene hasta 12 niveles de intensidad. Así que de acuerdo al tratamiento también que te quieras realizar. Y lo puedes hacer también de forma gradual. Les voy a mostrar cómo funciona en el rostro. Ya se está activando esto. Apenas lo... ¿Vieron lo que es? Es tan efectivo que es como una... Sentís como unos pinchazitos que están... Unos pinchazos, ¿verdad? Que está activando todo el sistema de colágeno. Está tonificando la piel del rostro. Y está trabajando ahí. Ustedes no se imaginan lo que es. Es tan efectivo que yo siento ahora mismo como todo lo que va debajo de mi piel se está activando. Toda la circulación inclusive de mi rostro. Es impresionante. Así que si ya estás necesitando... Por ejemplo, esas... ¿Cómo le llamamos? Patas de gallo se llaman, ¿verdad? Patas de gallo que ya se van formando porque te sonreís mucho. No dejes de sonreírte. Habituate, señorita, a poder realizarte este tipo de tratamientos que te van a ayudar a realmente expresarte y poder... No, vos no tenés que restringirte eso. Vos lo que tenés que hacer es habituarte a todo este tipo de rutinas de belleza que realmente mejora nuestra calidad de vida. Así que, señor, que me estás viendo, esta es la tercera opción que te dejo para sorprender a quien tanto amas. Y te hablaba de los actos de servicio. ¿Qué tal si lo haces vos mismo el tratamiento a tu amada? ¿Vieron lo efectivo que es? A mí me impresiona cómo es el mismo tratamiento de radiofrecuencia que me suelo hacer en las clínicas. Entonces, en la comodidad de tu casa, vos misma vas a estar pudiendo realizarte la radiofrecuencia y embelleciendo la piel de tu rostro. El precio te cuento. Seguro que ya escaneaste el código QR que aparece en pantalla y eso te direcciona al Derma One Pro. Así que paso a contarte el precio. El precio normal es de 920 mil guaraníes y tenés todo un tratamiento radiofrecuencia en tu casa. Pero ahora, como vas, te queremos ayudar a sorprender a la persona a quien amas por tan solo 790 mil guaraníes. Y ya tenés el Derma One Pro para regalar. Te estamos ahorrando 130 mil guaraníes. 130 mil guaraníes, muchísimo de ahorro. Y la cuota también la podés pedir a cuotas. Te va a quedar por tan solo 99 mil guaraníes. Entonces, quiero dar un énfasis ahí en lo que son nuestras cuotas. Tenemos mínimos, mínimos requisitos que solicitamos para que vos puedas tener y acceder al producto. ¿Sabés, Derma One, por cuánto puedes pedir? Por 99 mil guaraníes. 99 mil guaraníes no te despojas ni de los 790 mil que ya es un superprecio y lo pedís en cuotas. Así lo podés hacer con todos nuestros productos. Así que, si todavía estamos ahí a mitad de mes, ya decís, no, no me quiero espojar todavía este de mucho dinero. Esa es la facilidad que te damos aquí en la hora de las compras para que puedas sorprender a quien amas. Pedí en cuotas cada uno de estos productos y sorprende a quien amas. Ya amas, ya mismo. No pierdas ningún tiempo más excusándote, no, yo no tengo, yo no puedo. ¿Por qué? Porque te damos esa facilidad de poder comprar también a cuotas. Señor director, yo te quiero pedir que, ya que aconsejé bastante a los caballeros, podamos pasar también a un segmento en donde podamos dar consejos para que ella pueda sorprender a su persona favorita. Llegó el mes del amor y en la hora de las compras queremos dejarte estas opciones para regalarle a él. Porque dar amor es regalarle lo que a ellos les gusta. En la hora de las compras es la hora de estar juntos. Esas callosidades gruesas y agrietadas son dolorosas y vergonzosas, tan ásperas que puedes reventar un globo. Pero los raspadores te rayan los pies como un trozo de queso y hacen un desastre gigante y asqueroso. Presentamos el Pedibag Rediseñado. El removedor de callos giratorio motorizado con aspiradora incorporada para aspirar todo y obtener resultados impecables. Otras herramientas motorizadas pueden verse geniales, pero dejan un desastre polvoriento. Solo Pedibag elimina las callosidades, las grietas y la piel seca al instante y sin dolor. Podrá llevarlo a cualquier parte y hacer retoques en cualquier momento, antes de una noche de baile o incluso en el automóvil sin ensuciar. Y el Pedibag es una opción realmente fabulosa y te aconsejo a vos, dama, que pueda sorprender a tu persona favorita con este producto, que es un quitador de callos. Y quiero dar énfasis también en las manos, porque a veces los varones, nuestros varones musculosos que van al gimnasio, tienen callos en la manito por las pesas. Entonces el Pedibag también puede actuar en la mano y realmente es espectacular. Es un removedor de callos de pies y de manos. Es un regalo unisex, pero ¿qué te parece a vos, mujer, que pueda sorprender a quien amás realmente con este removedor de callos Pedibag? Elimina los callos y también la piel muerta en los pies de forma rápida e indolora. Eso es lo que me encanta. No vas a sentir dolor, hombre. Así que tirale también vos la indirecta a ella y decirle, quiero ese Pedibag. Está diseñado con cabezales de nanoabrasión que giran a tan gran velocidad para remover todas las impurezas. Ya no vas a temer también vos, caballero, lucir tus pies o tus manos, porque a veces es una de las cosas que pasan los caballeros. No se quieren descalzar, no se quieren descalzar porque dicen, qué pelada, qué pelada. Nunca escuchaste eso, qué pelada, mis pies están todos encallados. Algunos varones también trabajan, por ejemplo, en la construcción. Están mucho tiempo parados con los zapatos cerrados. Así que el Pedibag realmente les va a venir súper bien. Yo quiero a ustedes que vean la efectividad del Pedibag. También funciona como una aspiradora. Entonces no queda todo eso que ustedes veían en imágenes tan desagradable. Esos restos de callos y piel muerta por el sofá, por todos lados. Eso te vas a evitar ver porque también funciona como una aspiradora. Quiero poner acá mi mano para que ustedes vean cómo va trabajando de forma tan efectiva. También le podés dar otro nivel aquí de intensidad y vas a estar entonces descubriendo la efectividad del Pedibag. El removedor de callos de pies y manos. Realmente amo este producto. Funciona, como te decía, con también un aspirador. Así que no quedan residuos que lo que hacen realmente es ensuciar toda la casa. El Pedibag, un regalo ideal para él y también para ella. Quiero que escaneen en este momento el código QR que aparece en pantalla para poder solicitar el Pedibag que te lleva todas las especificaciones. Si quieres conocer algo más del producto, escanea el código QR. Yo paso a contarte el precio porque este precio realmente está para tirar la casa por la ventana por tan solo 269 mil guaraníes. Y vas a tener un removedor de callos en la comodidad de tu casa y también te aconsejo, caballero, que le puedes regalar también si, por ejemplo, tu esposa se dedica a hacer pedicuras. Este es un regalazo porque le va a evitar también esos malos ratos de tener que estar limpiando todo el desastre que se arma después de remover los callos. Así que un regalazo realmente el Pedibag. También lo puedes pedir en cuotas de solamente 57 mil guaraníes. Pedí ya mismo el Pedibag. Podés llamarnos, no hay ningún problema. Llamanos a la línea baja, envíanos mensaje también si querés. Así que nosotros estamos realmente disponibles para poder evacuar todas tus consultas. Pedí ya mismo el Pedibag. Pero señorita, señora, te quiero dejar otro consejo para que puedas sorprender al amor de tu vida. Así que señor director, vamos con el siguiente material. Hay una herramienta que supera a todas las demás. Se llama Multitool 360. Multitool 360 es una llave giratoria que enrosca y desenrosca toda clase de tornillos y tuercas con un solo movimiento. Esta herramienta multicara es un todo en uno que unifica 48 herramientas en una sola. Multitool 360 es mucho más que una llave inglesa. Deja de perder tiempo buscando la llave adecuada. Con Multitool 360 encuentras el diámetro que necesitas al instante. Gracias a su cabezal giratorio 360 grados pasas de un tamaño a otro así de fácil con un solo movimiento. Multitool 360 atornilla y desatornilla sin esfuerzo y rápidamente. No conseguirás apretar tan fuertemente con ninguna otra herramienta. Una llave común se resbala por las esquinas pero no con Multitool 360. Su diseño de tubo dentado se adapta a cualquier cabezal. Ya no tendrás que pelearte con los ángulos difíciles. Multitool 360 salva cualquier dificultad. Multitool 360 está fabricada en una aleación de acero ultra resistente. Es robusta y duradera. Multitool 360 es una llave práctica y cómoda que podrás llevarte a cualquier lugar. Esta poderosa herramienta te hará ahorrar mucho tiempo y dinero. ¿Por qué encargar un servicio cuando puedes hacerlo tú mismo? Ajusta tu bicicleta en un instante, monta una estantería o arregla el patinete de tu hijo. ¿Tienes una emergencia con el coche? Ningún problema si llevas Multitool 360 contigo. Es multiusos. Es Multitool. Enrosca y desenrosca con facilidad. Cambia de tamaño al instante y ajusta cualquier tornillo en un solo movimiento. Y este consejo es para vos, señorita, señora. Otra de las maneras de expresar el amor, ¿sabes cuál es? Las palabras de afirmación. Así que si le querés decir a ese caballero, a quien amás, le querés decir qué capo que sos, qué bien que haces lo que haces. Este regalo está imperdible para poder expresar tus palabras de afirmación. El Multitool 360 es la llave giratoria que hace todo por él. Realmente, ¿sabes qué le estás también ahorrando? Tiempo. Porque con una sola herramienta, y lo ves aquí en pantalla, son 48 tipos de herramientas en una. ¿Sabes qué haces con eso también? Que el caballero que te acompaña cada día pueda tener más tiempo para vos. Porque con una sola herramienta va a poder realizar todas las labores del día. Si tenés ese hombre guapo, ese que hace las cosas en la casa, que le gusta trabajar, que le gusta desarmar y armar las cosas. Esta herramienta es un regalo ideal para sorprenderle en este tiempo de los enamorados. Esa cabeza giratoria que tiene el Multitool, ¿saben qué? Es de 360 grados, por eso el nombre, y tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes ángulos. El material que ustedes están viendo, el material con el que está hecho el Multitool, es de aleación de acero ultra resistente. Para siempre va a tener el amor de tu vida esta herramienta, esta llave giratoria, y lo has, y es también muy fácil de transportar. ¿Qué estás haciendo? También le estás ahorrando que esa persona tenga que transportar a veces cajas pesadas de herramienta. No sé si te pasa, ¿verdad? Pero yo a veces veo los varones transportando cajas pesadas. Ya llegan cansados al lugar donde van a trabajar porque estuvieron alzando esa caja pesada. Ahorrate todo ese peso teniendo en una sola herramienta 48 diferentes tipos de cabezales. El Multitool recomendadísimo para regalar y decirle con eso, sos lo mejor que me pasó en la vida. ¿Qué te parece, señorita, señora, y regalás Multitool 360? Escanea el código QR que aparece en pantalla y eso te va a direccionar al Multitool 360, la herramienta 48 en 1. El precio te quiero contar. Realmente un precio genial. Luego ya tiene este Multitool, es de 189 mil guaraníes, pero yo le dije a toda la producción, le dije a la hora de las compras, aquí nosotros tenemos que realmente regalar amor. Así que por este tiempo del amor podés comprarlo por tan solo 169 mil guaraníes. Pedí ya mismo al contado tu Multitool 169 mil guaraníes, no es nada realmente, es un precio imperdible para que puedas aprovechar y también ahorrarle tiempo al caballero para los trabajos que le encanta hacer en la casa. Y también si no es tanto trabajar en la casa y le regalás el Multitool, de seguro que te va a arreglar eso que tanto vos ya querías que esté arreglando, ese mueble que estaba medio caído ahí en la casa. Si le regalás el Multitool 360, garantizo que va a ser el trabajo que tanto querés. Así que llama ya mismo y pedí el Multitool 360. Tengo más consejos para vos, señora. Así que, señor director, vamos con el siguiente consejo. Si está construyendo, remodelando y renovando, busca ahorrarse y contratar mano de obra. Y todas las antiguas herramientas de poder que tiene para hacerlo usted mismo son grandes, complicadas, difíciles de manejar y controlar, peligrosas y además caras. ¡Ya no se complique! Presentamos Twist Assault, la extraordinaria e innovadora herramienta de poder de Renovator. Penetra profundamente en techos, paredes o pisos de madera o tabla roca y puede abrir huecos para ventanas, instalaciones eléctricas o puertas. Twist Assault es ligera, fácil de manejar y sus usos son prácticamente infinitos. Porque el diseño patentado de su agarradera multiusos puede transformar su Twist Assault en... Sierra cortadora, ranuradora, sierra abrasiva, sierra para concreto y más. El secreto de Twist Assault está en sus brocas especiales de corte lateral que pueden traspasar sin esfuerzo cualquier tipo de material. Y luego cortar hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, en la dirección que usted desee y todo con un movimiento suave. Y ya no volverá a necesitar taladros para hacer agujeros. Twist Assault se mueve en cualquier dirección para cortar en círculo y recortar formas diferentes en casi todo tipo de material. Se desliza sobre acrílico, madera, plásticos, laminado, metales y más. Quiere ahorrarse una buena cantidad de dinero en mano de obra y herramientas para hacer trabajos en sus baños o cocina o hacer arreglos en casa, solo seleccione la sierra hoja de diamante para ahorrar un agujero en azulejo como verdadero profesional. Luego corte en círculo y posteriormente solo coloque la pieza. El motor balanceado de torsión de diseño exclusivo de Twist Assault utiliza electrónica avanzada para acerrar y cortar con precisión profesional. Se desliza en increíble suavidad hacia arriba, hacia abajo y a los lados, en la dirección que usted quiera. Su computadora integrada evita sobrecalentamientos o interrupciones gracias a su aditamento especial de seguridad de corte. Escoja la velocidad que desee desde 5.000 hasta 25.000 increíbles revoluciones por minuto. Sus brocas giran hasta 10 veces más rápido que los taladros convencionales, poniendo en sus manos un formidable poder para cortar con facilidad concreto, mármol y hasta piedra y losa dura. Siempre con resultados profesionales y a una fracción del costo. Prácticamente a todos los caballeros les encanta realizar trabajos así también de fuerza. Esos trabajos que requieren cortar paredes. Ellos se vuelven locos haciendo esas cosas. Así que esta multiherramienta Twist Assault es lo que podés regalarle también. Es tan beneficioso porque es un producto eléctrico, pero también sumamente liviano y también versátil. Así que vas a poder realizar todo tipo de cortes, caballeros, vas a poder realizar cortes. Es como una sierra que abraza realmente todo lo que está en su camino. Así que esta multiherramienta Twist Assault podés pedirlo aquí en la hora de las compras. Así que te quiero mostrar acá rápidamente. Tiene una cantidad de mechas, una cantidad de cabezales diferentes que podés ir cambiándole. Este es el sueño del pibe. Yo sé que a los caballeros les encanta realmente contar con una multiherramienta. Y más si tiene un kit así deluxe como este. Realmente una locura todo lo que contiene el kit de multiherramienta Twist Assault. Y sabes qué? Escanea el código QR. Eso te va a direccionar directamente a todas las especificaciones del Twist Assault. Pero no es todo lo que te voy a contar. Yo tengo una sorpresa para vos. Si es que compras el Twist Assault, sabes que te vas a llevar un regalito. Un regalito que realmente va a ayudarte también mismo a utilizar tu herramienta viendo todo con un zoom. Ese es el zoom vision. Aumenta tu visión de forma impresionante. Es como es el mismo sistema de una lupa, pero hecho gafas. O sea que vas a ver así mismo como estarías atajando una lupa para poder ver. Hoy me decía acá uno de los muchachos, me puse el zoom vision. Veo todo con claridad. Así que vas a ver muchísimo más claro y mejor. Gracias al zoom vision que te voy a dar completamente de regalo si compras el Twist Assault. El precio, ahora mismo te cuento. Encima que te digo que vas a llevar con regalo, así que tenés que aprovechar. El precio del Twist Assault es de 1 millón 690 mil guaraníes. Y tenés toda esta cantidad de herramientas. Y encima también te vas a llevar este regalazo que tenemos hoy para vos. ¿Y sabes cuál es también otro de los beneficios de comprar el Twist Assault? Lo podés hacer en cuotas, así no te despojas de todo el dinero junto. En mini cuotas de 210 mil guaraníes. Y te llevas el tuijazo. Y te estaba contando que tenés encima el de regalo, el zoom vision. ¿Sabes cuánto te estoy ahorrando con la compra, con el regalo del zoom vision? Nada más y nada menos que 129 mil guaraníes. Ese es el precio si es que tenés que comprar y despojarte de dinero. Ese es el precio del zoom vision que yo hoy te estoy ahorrando con la compra del Twist Assault. Así que pedí esta multiherramienta. Puedes pedirlo a cuotas. Qué mayor facilidad de que puedas pedir con mínimos requisitos comprar a cuotas. Este productazo que te estamos trayendo hoy. Y encima te llevas de regalo un zoom vision. Esos lentes que te van a hacer ver todo con mayor claridad. Así que pedí ya mismo, no paran de sonar los mensajes. No te quedes sin tu Twist Assault. Me decía un caballero que anteriormente se habían quedado sin unidades cuando él lo buscó. Así que que no te pase a vos. Que no te pase. Aprovecha y pedí ya mismo el Twist Assault. Que encima está con un precio espectacular y tiene un regalo también por la compra. Así que pedí ya mismo. Señor director, vamos con el siguiente producto, por favor. Cuando el estrés y la tensión del día te provocan dolor de espalda. Cuando no encuentras la manera de aliviar esos dolores. Te presentamos Confi Curve, la almohada de respaldo más cómoda del mundo. Confi Curve tiene un contorno perfecto para apoyar la espalda y la columna. El dolor lumbar es una de las condiciones más comunes y dolorosas en la experiencia de mis pacientes a diario. Confi Curve ayuda a mantener la columna vertebral correctamente alineada para minimizar cualquier tensión en la zona lumbar, el cuello y los hombros. Esto ayudará a prevenir el dolor lumbar, el dolor de cuello, el dolor de hombro y los intensos dolores de cabeza. Porciona un soporte perfecto para quienes duermen de lado y de espaldas. El accesorio lumbar acoplable le permite adaptar la almohada instantáneamente. Disfrute de un apoyo adicional relajándose en el sofá o en una silla. Y quita la presión sobre el coxis, lo que le hará sentirse aliviado y feliz. Trabajo muchas horas al día en mi computadora y la almohada Confi Curve me brinda el alivio y la comodidad que necesito. Es el soporte perfecto mientras conduces por la carretera. Después de un duro día de trabajo, tengo un largo viaje a casa. Así que compré la almohada Confi Curve, me da el apoyo que necesito y llego a casa sintiéndome genial. La funda es lavable a máquina y apta para secadora. Ordene Confi Curve y olvídese de los dolores lumbares para siempre. El Confi Curve, una opción realmente espectacular para otorgar comodidad a tu zona lumbar, a tu espalda. Pero no solo comodidad, sino también si sufrís de esos dolores. Realmente el Confi Curve es una almohada tan ergonómica, tan suave y encima también es lavable. Y lo tengo aquí, te quiero mostrar. Porque amo, amo este sistema de viscolastic. ¿Sabes por qué? Se adapta también a tu cuerpo. Y después vuelve a su estado original lo que hace. Entonces, que no sé qué. ¿Vieron las almohadas de mala calidad? Una vez que ya lo utilizas mucho, empieza a perder su forma. Eso es justamente lo que el Confi Curve evita. Siempre va a tener esta forma tan ideal que le da confort a ese zigzag que tenemos en la espalda. Tenemos como una curva natural. Entonces, esta almohada ergonómica es todo lo que necesitas para otorgar descanso a tu espalda. Recomendadísimo como regalo también. Si ya escuchaste la indirecta, ¡ay, cómo me duele la espalda! Aprovecha y dale un masajito a esa persona a quien amas. Y después sorprendele con este regalo, este Confi Curve. ¿Qué va a hacer que entonces tu persona amada esté cómoda y sin dolores de espalda? Lo puede utilizar inclusive, te tiro a vos, mujer. Si tu esposo maneja mucho, se dedica, por ejemplo, a realizar transportes o se dedica a choferear personas. Entonces, el Confi Curve es un regalo ideal porque lo puede utilizar en el auto. Pone detrás de su espalda en el asiento del auto y lo utiliza entonces de forma diaria. Espectacular, el Confi Curve. Escanea el código QR que aparece en pantalla. Eso te va a direccionar rápidamente a todas las especificaciones de esta almohada ergonómica, liviana, lavable que necesitas para otorgarle el descanso debido a la espalda. El precio te cuento ya mismo. El precio normal, como lo ves en pantalla, es de 269.000 guaraníes. Pero ahora lo vas a poder comprar por tan solo 199.000 guaraníes. Y tenés la almohada ergonómica sumamente liviana, de un material espectacular. El Confi Curve en la comodidad de tu casa. Te estamos ahorrando, señora, señor, 70.000 guaraníes. Entonces, aprovechá ya mismo y pedí el contado. Ahora 199.000 guaraníes. Así que realmente no te puede faltar esta almohada. Confi Curve. No paran. No paran los mensajes. Así que aprovechá y pedí ya mismo el Confi Curve. Yo te quiero recomendar. Si estás a esta altura ya viéndome, te di muchísimos consejos y vos decís, no me decido todavía. Todo quiero. Bueno, aprovechá y pasá por nuestro showroom de Facundo Machaín. Yo lo hice y realmente que me quedé sorprendida. Llevé todo lo que encontré porque me encantan los productos de calidad. Y realmente aquí en la hora de las compras es eso lo que te ofrecemos. Así que pasá por Facundo Machaín. Señor director, sí le mostramos mi ida a Facundo Machaín. Gracias por ver el video. Así que aprovechá y pasá por nuestro showroom de Facundo Machaín. O también por nuestro local en el Shopping Multiplaza. Y llévate todos los regalos que hemos preparado para sorprender a tu persona favorita. Llegó la hora de estar juntos. Así que también está llegando la hora del relanzamiento del super carrito. Todas las mejores marcas del país. Esas número uno que vos siempre tenés en tu casa. Lo vas a poder comprar a través de nosotros. De la hora de las compras a mitad de precio. Así que prendete por favor al super carrito. Que lo que hacemos es premiar tu fidelidad con este 50% de descuento. Quiero agradecer a Tyson. Tyson, dale un golpe a todos esos insectos. Hay tantas enfermedades ahora, Dios mío, que en muchos casos de chingungunya no puedo más escuchar. Y eso es justamente porque las personas no compran y no tienen Tyson en su casa. Así que que no te pase que te enfermes en este tiempo y no elimines esos mosquitos, moscas molestosos. No, eso no tiene que formar parte de tu día a día. Y gracias a Tyson podés eliminarlos. Chao mosquitos, chao moscas, chao enfermedades. También quiero por favor agradecer a esta familia que realmente hace que nuestras comidas, nuestras pastas de los domingos sean deliciosas. Gracias por favor a Napoli. Napoli, los fideos Napoli. Una delicia realmente, cada uno de ellos en sus diferentes categorías. Napoli, la verdadera receta italiana con corazón paraguayo. Y ahora te quiero contar quiénes son los ganadores del sorteo. Este sorteo lo hicimos con tanto amor para premiar a cada uno de ustedes. Así que pasamos por favor, señor director, a mostrar quiénes son los ganadores porque queremos dar gracias a BMI y a Hotel Quinta Mabel por premiar con nosotros la fidelidad de cada uno de nuestros televidentes y también nuestros seguidores de redes sociales. Y el primer sorteo es un vale de compras en BMI y lo gana ya. 0, 9, 7, 1, 57, 87. ¡Tap, tam! Hoy nos estaremos comunicando con todos los ganadores del sorteo. Siguiente número se va a ganar un alojamiento en Quinta Hotel Mabel. Y el ganador es... 0, 9, 8, 1, 47, 18. ¡Tap, tam! Siguiente sorteo, por favor, señor director. Vamos a ver quién gana el próximo voucher de compras en BMI. Paramos. 0, 9, 8, 2, 30, 66. ¡Tap, tam! ¡Qué gusto ganar con la hora de las compras! El siguiente sorteo, otra vez un alojamiento en Quinta Hotel Mabel para pasar una noche fantástica con el amor de tu vida. ¡Paramos! 0981 89 08 está tan hoy mismo estaremos en contacto con cada uno de estos números que están siendo premiados por su fidelidad siguiente persona va a ganar un voucher de compras el de my flores para 0981 91 50 tata siguiente número va a ganar un alojamiento en quinta hotel mabel paramos señor director y es el 0984 59 53 tata siguiente por favor un vale de compras en de my flores para sorprender a tu persona favorita paramos es el 0982 26 56 tata siguiente número un alojamiento en quinto hotel mabel nuevamente paramos por favor 0994 88 01 tata qué gusto premiar aquí en la hora de las compras a cada uno de nuestros televidentes siguiente número a ganar un voucher en my flores y el número es él para 0981 84 77 tata el siguiente número se gana también alojamiento con el amor de su vida en quinto hotel mabel el 0982 24 65 tata el siguiente número se va a ganar un ramo de flores eso que es lo que es lo que busca en el alma de s lo que se debe es él 0973 86 16 tata em que gusto y seguimos por favor con otro vale de alojamiento en quinto chatter Mabel, señor director, por favor. Paramos. Es el 0976 9078. Vamos con otro voucher de flores de May para que puedas sorprender. Hoy mismo podés ir a retirar tu premio a tu persona favorita. Paramos. 0972 2679. Siguiente número va a ganar un alojamiento en Quinto Hotel Mabel. Y el número es el 0981 1148. ¡Tatán! Siguiente número, por favor, señor director. ¿Quién se va a ganar un voucher más de de Mayflores? ¡Qué muchos premios! Verdaderamente una locura. Y el número es el 0993 3020. ¡Tatán! Vamos a premiar con un último alojamiento para Quinto Hotel Mabel. Y el número ganador es el 0972 9034. ¡Tatán! Voy a sortear los últimos dos vouchers de compras en Mayflores. Señor director, dame esos dos últimos números ahora. Y el número es el 0991 8426. ¡Tatán! Y un último numerito que se va a llevar también un voucher de Vemayflores. Y el número es el 0986 2427. ¡Tatán! Todos estos números van a ser contactados para que puedan retirar hoy mismo sus regalos de la hora de las compras. ¡Muchísimas gracias por participar! También vamos a premiar a nuestros seguidores en redes sociales. De Vemayflores ganó el voucher arroba gabo guión bajo paredes 96 y arroba alfredoávalos punto guión bajo. ¡Felicidades! ¡Hotel Quintamabel y el alojamiento ganaron arroba tammagalí y arroba liscabrera chena! ¡Muchísimas felicidades! Espero que cada uno de estos ganadores puedan disfrutar de cada uno de estos premios. Y quiero agradecer a Vemay por premiar la fidelidad de cada televidente y seguidor de la hora de las compras. Y también van a poder disfrutar de esas capaditas románticas gracias a Hotel Quintamabel. Me quiero despedirnos sin antes también agradecer a Matilda Boutique por vestirme. Si todavía no tenés el look que vas a utilizar con la persona favorita, seguile y visita por favor Matilda Boutique. También quiero agradecer a mi peluquería por los peinados, las uñas espléndidas. Y realmente cada vez que salís de mi peluquería salís tan radiante. Da gusto estar en mi peluquería. También quiero agradecer a Kofa. Todos los sofás que tenemos aquí en la hora de las compras son de Kofa. Kofa, seguile en sus redes sociales. Ha sido todo por el momento. ¡Que llueva el amor! ¡Que llueva el amor! ¡O que el amor! Así que aprovecha realmente y disfruta con tu persona favorita. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!